El representante de la Cámara de Efraín Torres radicará un proyecto de ley que busca proteger al habitante de calle, con el fin de que puedan ser atendidos en los centros de rehabilitación. Solo en Bogotá habría 14.000 habitantes de calle, una cifra que preocupa al representante de la Cámara de Efraín Torres, quien estudia un proyecto de ley para que sean obligados a ir a los centros de rehabilitación. Una caracterización sobre el tema de declararlos interdictos. Este tipo de personas están tan metidas en las drogas que no pueden tener la posibilidad de decidir por ellos mismos, con su propio raciocinio, de poderse internar y recuperarse para que puedan volver a la sociedad. La propuesta también busca que sean declarados sujetos de protección. Pensar un mecanismo jurídico para que las autoridades puedan coger a estas personas y protegerlas, que puedan ser sujetos de protección, que si están pidiendo en la calle la policía pueda ir y conducirlos y protegerlos a una entidad especializada donde se le dé un apoyo, un baño, una comida. Con la iniciativa también se espera brindarles capacitación en universidades o institutos para que los habitantes de calle logren conseguir un empleo.